Hola, que tal a todos, bienvenidos a este nuevo video y si tu estas viendo esto, muy posiblemente eres un principiante y estas buscando como puedes integrar de forma muy fácil Metamask en este video te voy a enseñar como puedes descargar la aplicación de Metamask y como la puedes integrar para que empiece a funcionar perfectamente y puedas transferir todas tus criptomonedas a esta red lo primero que tenemos que hacer es descargarla a nuestra PC tiene aplicaciones para el navegador yo en este caso utilizo Brave, por eso nada más me aparece esta si tu utilizas Chrome o utilizas Windows te van a aparecer las otras dos entonces lo primero que tenemos que hacer es descargarla a nuestra PC entonces vamos a ponerle aquí que nos la descargue esto nos lo va a añadir aquí a la pestaña web de Chrome entonces vamos a ponerle aquí que si la queremos agregar a Brave que es el navegador como te digo que yo utilizo vamos a ponerle aquí agregar la extensión y aquí ya tenemos la extensión instalada vamos a aplicarle aquí en Metamask vamos a ponerle aquí que si aceptamos los términos y aquí ya nos dice crear una cartera nueva o importar una cartera ya existente esto si tú ya tuvieras una cartera existente y le vas a poner las palabras, las frases semilla en este caso vamos a crear una cartera nueva implementar todo en Metamask, vamos a ponerle que no gracias vamos a crear una nueva contraseña entiendo que Metamask no le puede recuperar esta contraseña vamos a ponerle que si, vamos a crear una cartera nueva y aquí nos va a dar las frases semilla que son las que necesitamos resguardar para poder acceder a nuestra cuenta, si nosotros extraviamos estas frases semilla no vamos a poder ingresar a la cuenta y vamos a perder todos los activos que tienen ahí Metamask no los puede recuperar, entonces tenemos que guardar muy bien estas claves recomendar más tarde, asegurar mi cartera recomendado aquí son las frases que nos van a dar vamos a anotar estas frases vamos a revelar aquí las frases semilla vamos a ponerle aquí copiar al portapapeles y vamos a ponerle, vamos a abrir aquí una pequeña nota para guardarlas es muy importante que guardes muy bien estas frases semilla son con las que vas a recuperar tu cartera yo ahorita para hacer este video las pegué aquí en un blog de notas tú guárdalas bien, conservalas bien, conservalas en un lugar seguro el que tenga acceso a tus frases semilla va a tener acceso a tu cartera y a todos tus fondos que tengas en ella vamos a darle aquí en siguiente y nos va a pedir aquí que confirmemos la frase secreta de recuperación entonces vamos a ver aquí cuáles serán las frases nos está pidiendo que instalemos la tercera y la cuarta metaba, entonces vamos a ponerle aquí Mimic vamos a darle a confirmar y listo ya se creó correctamente la cartera vamos aquí a darle Gory y esto nos va a abrir ya nuestra cartera ya finalizaron la instalación vamos a darle aquí en siguiente hecho y aquí ya nos va a abrir nuestra cartera de Metamask y aquí podemos ver ya tenemos toda nuestra cartera de Metamask aquí está nuestro escritorio si queremos aquí explorar, comprar, vender, hacer swap, hacer breach, hacer stake y mandar y recibir cuando tú abres tu cartera esto es el escritorio, es la pantalla completa cuando tú abres tu cartera te va a aparecer así un icono pequeño esto es lo que tú vas a ver aquí cuando veas Metamask este es por lo general lo que tú vas a ver esto es el escritorio completo desde aquí podemos mover ya todos nuestros activos a Metamask podemos ver que esto trabaja en la red de Ethereum aquí tenemos las redes que están disponibles tenemos la línea Ethereum que es la red sobre la que trabaja Metamask que trabaja con la red principal es Ethereum y aquí tenemos la línea Mainnet si nos vamos, esta sería aquí nuestra cuenta puedes ver aquí que dice Account 1 si nosotros le damos aquí esta sería nuestra cuenta la Account 1 y nosotros podemos cambiarle aquí el nombre a esta cuenta vamos a ver aquí los detalles de esta cuenta y si le queremos que aquí cambiar el nombre le podemos poner cualquier otro nombre que nosotros queramos vamos a ponerle aquí Ethereum para reconocerla que esta es nuestra red de Ethereum vamos a darle que sí vamos a guardarle aquí y ya ves aquí que cambió el nombre este es como te digo que va a aparecer aparece siempre tu red principal que va a ser la red de Ethereum si nos vamos aquí ya vamos a ver aquí los detalles de la cuenta sitios conectados, snaps, soporte técnico, la configuración y desde aquí desde la configuración podemos cambiar, bueno la moneda que estamos utilizando le podemos cambiar aquí el idioma el color del sistema entonces todo esto lo podemos configurar desde aquí desde la pestaña de configuración aquí en general avanzado, contactos, la seguridad si quieres volver a ver tu frase que te revela otra vez la frase de recuperación todo lo podemos hacer desde aquí como puedes ver esto está trabajando en la red de Ethereum si nosotros queremos mandar Ethereum aquí lo único que tenemos que hacer es mostrar aquí esta sería nuestra dirección para poder depositar Ethereum ¿qué podemos hacer si queremos añadir más tokens? lo que tenemos que hacer es importar aquí más tokens le vamos a dar aquí importar esto ya nos va a buscar aquí los tokens que trabajen con esta red o podemos importar tokens personalizados vamos a buscar por ejemplo aquí USDT queremos importar, empezar a trasladar Tether a nuestra billetera vamos a poner aquí USDT y vamos a darle aquí en siguiente vamos a ponerle importar y si volvemos a regresar aquí podemos ver que ya tenemos instalado aquí Tether USD si quisiéramos importar cualquier otro token vamos a buscarlo aquí por ejemplo Chainlink que también trabaja en la red de Ethereum entonces le vamos a dar aquí a Chainlink vamos aquí abajo vamos a darle en siguiente importar y si nos regresamos aquí ya vamos a ver que tenemos también incluido aquí la red de Chainlink para depositar como te digo esta es ya la que sería tu dirección la que vas a depositar es tu llave para poder depositar aquí Ethereum en esta billetera ¿qué pasa si tú quisieras trabajar con otras redes? vamos a poner aquí por ejemplo que quisieras trabajar con otra red vamos a ponerle aquí agregar redes y vamos a ver cuáles son las redes que están disponibles aquí están las redes más populares Arbitrum, Avalanche, BNB, Mainnet, Cell, Lognosis, Polygon, C-Sick, Era, Mainnet si queremos trabajar con la red de BNB Chain entonces vamos a ponerle aquí añadir aquí ya viene el identificador BNB Chain ya viene aquí la red del identificador el símbolo y vamos a darle aquí a probar no necesitamos hacer nada más ya está añadida aquí la red de BNB y vamos a ponerle aquí que nos switche a BNB y aquí ya estamos dentro de la red BNB ya te dice aquí tú has switchado a la red BNB entendido ya estamos aquí switchados a la red de BNB y ya podemos ver que tenemos la red de Ethereum donde tenemos Ethereum, Tether, Chainlink y si switchamos aquí a la red BNB ya tenemos aquí BNB ¿por qué es importante esto? porque las transacciones son mucho más económicas son mucho más baratas a lo mejor tú no estás acostumbrado a trabajar con minas o no trabajas con minas pero vamos a ver aquí un pequeño ejemplo vamos a copiar aquí esta dirección de Ether vámonos aquí a Binance aquí tenemos la dirección de Ethereum y vamos a pegar esta dirección si nosotros quisiéramos depositar Ethereum dentro de nuestra billetera de Metamax pegamos aquí la dirección y vamos a ponerle aquí la red cuando nosotros filtramos en la red todas las operaciones cuando nos las manden pues aquí tenemos la red principal nos la van a hacer en Ethereum ERC20 y podemos ver aquí el tiempo que se tarda en llegar más o menos 4 minutos y cuál va a ser la comisión nos van a cobrar $6.56 por lo que nosotros mandamos de aquí todavía nosotros no le hemos puesto cuánto es lo que vamos a mandar pero aquí ya nos aparece que es lo que nos está cobrando nos va a cobrar $6.56 podemos ver aquí las distintas redes con las que trabaja por lo menos Binance que te puedo mandar no todos los exchanges tienen todas estas redes pero puedes trabajar con ERC20 y aquí es por eso que vamos a trabajar con BCC Binance Smart Chain porque la comisión que nos cobran bueno pues es ni siquiera una décima parte es muchísimo menos lo que nos están cobrando de comisión si nosotros hacemos los envíos a través de BCC que si los intentamos hacer con ETH trabajan con BNB sobre todo si estás buscando Air Drops o monedas hay monedas que únicamente trabajan con la red ERC20 y entonces vas a tener las que depositar aquí y pagar esos fees esas comisiones tan altas las que te permitan trabajar con BNB es mejor que lo hagas a través de BNB igual aquí puedes importar tokens va a haber muchas direcciones que tú vas a poder meter aquí y que te van a salir las comisiones mucho más baratas esto tiene un pero no es así tan fácil ni sencillo cuando tú quieras hacer un canje o quieres hacer un swap al estar haciendo estas operaciones en BNB esto te va a cobrar un gas te va a cobrar una transferencia y necesitas depositar BNBs necesitas depositar esta criptomoneda la de BNB desde aquí lo podemos ver vamos a necesitar depositar BNBs a nuestra cartera de Metamask para que pueda pagar estas fees estas comisiones y te permita hacer las operaciones aquí desde la plataforma de Metamask puedes comprar puedes vender puedes enviar criptomonedas esta es tu dirección de recibida de las criptomonedas es tu dirección para enviar puedes hacer swap entre criptomonedas aquí ya viene una lista de todas las criptomonedas con las que tú puedes hacer swap swap es cambiar una criptomoneda por otra puedes escoger por ejemplo que tienes USDT y aquí la quieres cambiar a Dogecoin ya puedes hacer el swap que tú quieras los bridge son entre entre redes de una red a otra puedes escoger aquí las monedas que trabajan con cada red y los swaps son entre tokens de la misma moneda de la misma red aquí vamos a hacer vamos a cambiar BNB por otro token eso sería un swap y un bridge es entre de una red de BNB o de Ethereum o de Solano o de Matic o de Avalanche cambiarlo a otra red eso es lo que puedes hacer y aquí puedes ver el portafolio ahora ¿qué pasaría si lo que queremos hacer no es importar un token sino importar una red? aquí nada más estamos trabajando con la red de Ethereum y estamos trabajando con la red de BNB pero si quisiéramos importar otra red o quisiéramos importar otro token que no nos aparece aquí vamos a ponerle si le ponemos aquí agregar una red ya nos aparecen aquí las redes si nos vamos a agregar una red manualmente ya le podemos poner aquí el nombre de la red la dirección el identificador de la cadena el símbolo de la moneda y la dirección de URL la dirección de URL el identificador de la cadena el símbolo y la dirección del explorador de bloques estos serían los datos que tendríamos que colocar aquí para poder importar otras redes que no nos aparezcan aquí para importar los tokens lo podemos hacer buscándolos por ejemplo SAND si quisieramos añadir SAND aquí ya nada más la seleccionamos y le damos en siguiente si la moneda que nosotros estamos buscando no nos aparece entonces lo que tenemos que hacer es buscar el token personalizado buscar la dirección del contrato el símbolo del token y poner los decimales esto el modo más fácil de hacerlo es que te vayas a CoinMarketCap ponerle aquí que nos abre el zorrito le vamos a dar en Metamask y esto ya nos lo van a añadir de forma automática tiene añadido este lo hicimos así le pusimos añadir al zorrito pero vamos a ponerle importar tokens token personalizado si lo hiciéramos copiando esta dirección es exactamente igual vamos a buscar aquí otra criptomoneda Shiba Inu esto ya nos va a calcular la moneda los decimales le damos en siguiente y vamos a ponerle importar vamos a volver a actualizar aquí nuestra página y podemos ver aquí que ya tenemos Shiba Inu añadido como puedes ver es muy fácil y muy sencillo utilizar Metamask lo único que tienes que hacer es utilizar añadir las criptomonedas que tú necesites aquí ir añadiendo las redes sobre los que tú quieras trabajar básicamente Metamask trabaja con Ethereum puedes añadir BNB Chain y si tienes alguna de otras estas redes y trabajas con alguna de ellas también la puedes ir añadiendo es muy fácil de usar es muy segura es muy práctica y sobre todo si tú lo que te dedicas es a trabajar airdrops a buscar airdrops de tokens RC20 pues es la plataforma ideal para hacerlo Metamask segura donde tú guardas tus llaves una cartera donde tú eres de autocustodia una de las más seguras que hay lo único que tienes que hacer es cuidar muy bien tus claves no exponerlas no dejar que caigan en manos de cualquiera no perderlas porque entonces perderías todo el acceso a Metamask espero te haya gustado este video suscríbete al canal déjame en los comentarios que te pareció de que te gustaría que hablara y nos vemos en el próximo video saludos y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.